El futuro es la porción de tiempo que todavía no ha sucedido. En otras palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada o teorizada, pero aún así no ha sucedido. Ahora te pregunto, ¿tú crees que alguien puede llegar a predecir el futuro? Muchos internautas y creyentes de las conspiraciones creen que el señor Steve Jackson de alguna manera lo hizo y plasmó sus premoniciones en un juego de cartas llamado Illuminati. Según varios grupos, están seguros que este juego tiene profecías que se han venido cumpliendo desde hace más de 20 años. El juego original de Jackson es de 1982, pero la versión mejorada de 1995 y tiene una siniestra efectividad en sus premoniciones sobre el futuro, lo que hace pensar a muchos que Jackson es un vidente o que tenía información privilegiada. El objetivo del juego es la dominación del mundo al puro estilo de las cartas de pelea como la de Yu-Gi-Oh! o de Pokémon. El juego Illuminati recrea la supuesta disputa de varias sectas secretas por el control global. Sus tácticas son manipular la historia, cometer atentados para crear mártires, objetivos de venganza y manipular los medios de comunicación. Los teóricos de las conspiraciones creen que Jackson tenía cierta información con la que fabricó su juego. A continuación, te mostraré las cartas más técnicas del juego que en algún momento llegaron a vislumbrar el futuro y estoy seguro que con tan solo ver la imagen, sabrás qué predijeron. Terrorist Nuke. Esta carta muestra un ataque a las torres gemelas. Ojo, esta carta habla de un ataque con armas atómicas y no de un avión, pero si quieres argumentar con los teóricos, ellos responderán que en realidad las torres no fueron tiradas por los aviones, sino por explosivos insertados en las mismas. Esta misma idea no es vieja. Incluso apareció en los X-Files en 2001, donde se decía que los Estados Unidos planeó un autoatentado con un avión de pasajeros que se esprayaría con las torres gemelas para justificar una guerra de grandes ventajas económicas. El Pentágono. En esta carta, el Pentágono es atacado y aparece en medio de las llamas. El mismo ataque de las torres gemelas fue dirigido contra el Pentágono en 2001. Muchos creían imposible que el Pentágono pudiera ser atacado, pero sucedió seis años después que apareció este juego. La carta también muestra este mismo, particularmente en llamas, lo cual sucedió cuando el avión se estrelló contra una sección del edificio. Blacklash. Un hombre de color. Muchos creen que es Obama. La carta no dice que sea un presidente, pero quienes apoyan la teoría creen que la llegada de Obama es parte del plan en este juego. Accidente nuclear. Según los conspiracionistas, este es el accidente en Fukushima, Japón. Aunque no es el primer accidente de importancia, sí es el primero en mucho tiempo y seguramente el más terrible desde 1995. Joggers. La carta es nada más y nada menos que la representación del ataque al Maratón de Boston del 2013. Antes de esto, nadie creía que un evento deportivo como este pudiera ser blanco de un atentado terrorista. Pero las cartas que más me impresionan al día de hoy que subo este video son las siguientes, dadas las noticias, que estamos viendo. Reducción poblacional. Esta carta, vinculada también con el ataque de las torres gemelas, al día de hoy, toma un curso mucho más sombrío por la imagen ilustrativa de esta misma y el hecho que esto sea provocado por una reducción en la población. Centro para control de enfermedades. El juego predice los ataques biológicos. Según la carta, el centro también es capaz de llevar a cabo el ataque y liberar diferentes virus cuando sea ordenado o requerido. Epidemia. Según los conspiracionistas, es parte del plan de la nueva orden mundial utilizar un virus, matando personas en distintos países en periodos cortos de tiempo luego de una infección inicial. Lo interesante es que en la ilustración se haya una mascarilla, guantes, desinfectante y la palabra cuarentena. Y así puedo mostrarte más cartas que profetizan terremotos provocados en el mundo. La llegada de Trump a la presidencia y muchísimas más. Pero lo que sí quedó claro es que este juego reta hasta el más incrédulo a pensar que el futuro puede ser pronosticado de formas poco ortodoxas. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas sobre este juego? ¿Será mera casualidad que se estén cumpliendo muchas profecías que están en él o en realidad hay algo más siniestro encerrado? Déjame conocer tu opinión. No te vayas sin dejármela en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. El Julio López.